¿Cuándo? ¿Cuándo? Tu imagen conmigo estará Yo no temo a creer Que el tiempo me quiera derrumbar Del árbol cañó El fruto ideal Me truebo pronto en mí Y siempre estará Y conmigo estará Y siempre estará Y conmigo estará No quiero recordar Aquellos momentos que hice mal Cierro las puertas Hacecha fialda A lo ventanas calor Hay que entrar El alma salió Con el corazón De nuevo pronto en mí Y siempre estará Y conmigo estará 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 Ya no creo más En el destino 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 En el destino Ya no creo más 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 No creo más No creo más Arrepentido No creo más Arrepentido No creo más Arrepentido No creo más Arrepentido No creo más No creo más Arrepentido No creo más Arrepentido Arrepentido No creo más No creo más Arrepentido No creo más Arrepentido no, ya no dejo más